En 3, 2, 1, tiempo 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 En 2019 esto es un oponente Tú llevas daño dos años, lástima constantemente Última Quiero que salgas de aquí Por eso yo me voy a cagar en tus muertos Claro que esto es un infarto Porque me abro el pecho a posta Estoy rapeando a corazón abierto ¡Tiempo! Jurado, me lo dais en 3, 2, 1 ¡Pasa francero! ¡Ruido para tuero!